Bien, nos encontramos aquí en el Centro Educativo 81018, más conocido como la Institución Varones, aquí en ASCOPE. Estamos con la licenciada Capristán, que el día de hoy está a cargo de la vacunación aquí en este Centro Educativo. Buenos días. Buenos días. A ver, por favor, se suplica a toda la población de ASCOPE que se acerque a vacunarse. Tenemos la vacuna Pfizer, estamos aplicando la primera y segunda dosis. Y también estamos contando con la vacuna Sinopharm, también colocando primera y segunda dosis. Con la Pfizer estamos colocando también la tercera dosis, a todos los adultos mayores, a todo aquel que haya completado ya sus cinco meses de intervalo para que pueda proceder a vacunarse su tercera dosis. Acercarse, vamos a estar hasta las cinco y media de la tarde. Espero que vengan a ver a toda la población ASCOPANA. Bueno, ¿hasta qué hora estarán? Y especialmente, bueno, hay bastantes jóvenes que según nos refieren de que aún faltan todavía vacunarse. Sí, ellos son. Ya hemos ido ayer, por ejemplo, hemos salido casa por casa. También se les busca a todos los jóvenes que faltan para vacunarse. Pero aún se encuentran reacciones a la vacuna. Seguramente tendrán los temores, las ideas, las falsas mensajes que se envían a través de las redes sociales. Hacen muchas veces que la persona no quiera vacunarse y deben, cualquier duda, cualquier temor, deben acercarse a los otros establecimientos de vacunación para poder despejar todas esas dudas y proceder a su vacuna. Bueno, el día de hoy vemos también un grupo de enfermeras que la acompañan, dedicadas exclusivamente a la vacuna, que también ellos están saliendo para animar hacia la gente a poder vacunarse. Sí, sí, siempre me vienen brigadas, vienen enfermeras, invitadores, orientadores para poder realizar las jornadas desde las 7 y media de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Así que señores de la población escopana y sus alrededores acercarse a la escuela de varones aquí en Azcón.